Música Muy buenas chicas chicos, soy JM y estoy en Sebastian Loe Rally Evo Bueno, os tengo que decir que este juego le he comprado en Instagaming por un precio menor a 6€ Está en 5 con algo, así que tenéis un enlace debajo de este vídeo para que podáis comprarlo vosotros también Este juego en Steam vale 40€, así que correr porque no sé cuánto va a durar la oferta Bueno, vamos a entrar y también os voy a decir que he corrido un par de carreras y me ha gustado un poquito más que World Rally Car 5 Que es el que subí el año pasado de rally y bueno, modo rápido, modo carrera que es lo que haremos a continuación También Loe, experiencia y el garaje que es donde se compran los vehículos y demás Yo solamente tengo este peullo y bueno, vamos a hacer una carrera con este primer coche en la montaña mítica de Estados Unidos de 20km de subida Bueno, el coche elegido, porque no tengo más dinero y tengo 21.300 créditos, no me llega para comprar otro coche Es un Peugeot Rally 106 1.6 cm3, lo que es decir, 1.600 cm3 gasolina de tracción delantera de la categoría novato Vamos a decir, le damos a comenzar, vamos a correr de día a las 2 de la tarde Y bueno, tengo que deciros que este juego va genial a 60fps, aunque yo lo he limitado a 30fps para que me vaya para el tema de la grabación Cuando yo lo suba, que me vaya fluido Vamos allá, vamos a entrar 20km de carreras Está totalmente en ultra Bueno, comenzar carreras, reglajes, información de la etapa, opciones y salir Mi equipo se llama Team Racing, porque no se me ocurría otro nombre en ese momento que me pedía poner un nombre para un equipo Así que puse esto Y comenzamos Voy a correr con embrague y con la palanca NH de 6 velocidades Volante G29 Y vamos a por él Bueno, de momento le vamos dando caña Aquí no hay copiloto Así que no vais a oír las indicaciones del copiloto Preno un poquito para esta curva Recuerdo, este coche no puede ir a las velocidades de un World Rally Car Es un coche más novato Además la suspensión, se nota que rebota muchísimo Es que se nota, se nota El volante se mueve muchísimo a la hora de coger las curvas Pero es una pasada poder conducirlo con embrague Porque tienes toda la potencia del coche Justamente la puedes controlar como tú quieras No vais a esperar que tome las curvas derrapando de lado Porque es un tracción delantera Entonces No se puede hacer Vamos, se puede hacer, pero No queda igual de bonito Vamos allá Vamos a empezar a tomar ya curvas un poquito más cerradas Tenemos que subir No sé si son 5 o 6 mil metros de altura Ahora mismo estamos en 2.900 metros de altura Justamente es el único indicador que tenéis ahí a la izquierda Vamos Madre mía Me encanta como suena el embrague cuando le haces el cambio Vale, primer error de la etapa Es normal No le tengo cogido La frenada a este vehículo De todas maneras tenía que haber mirado el compuesto enigmático Haber puesto un compuesto blandito Y lo he dejado pues con el que viene de serie Pillamos un poquito el interior de las curvas Y bueno chicos Si os gusta, ya sabéis Podéis comprarle ahora mismo a un precio bestialmente increíble Porque es que es una rebaja de 35 euros casi Vamos, vamos, vamos Es una bestialidad Es una pasada poder conducir a este nivel El tema del agarre La vibración del volante y todo Es muy buena Le he bajado un poquito la vibración Porque estaba el volante demasiado ¿Cómo decirlo? Demasiado rígido Entonces le he quitado un poquito de fuerza a los motores Para poder conducir agradablemente Vamos Seguimos subiendo ya a 3200 metros de altura Dicen que esta montaña según va subiendo Los coches como que les vas faltando oxígeno En la vida real Aquí en el juego no creo que eso pase Madre mía Voy a toda hostia Tengo que deciros que no me conozco la montaña Hace muchísimo tiempo que no juego un juego de rally En esta montaña Porque yo me acuerdo que esta montaña Yo la he subido alguna vez con un Peugeot 405 En tema de simuladores de juegos Y era la mitad de la montaña Era tierra Era tierra fina Me parece Bueno, simuladores Estoy hablando de juegos de rally Me parece que era el Dirt 1 El primer Dirt que salió El Colliman Ray De Playstation 3 El primero que salió Yo le jugaba con el volante De los GT G25 Buah Una pasada Difícil Pero muy, muy difícil De controlar los coches En ese simulador Aquí también son difíciles Son difíciles Pero Bueno También ahora mismo El nivel de este coche Es de las categorías pequeñas Que para ser 1.600 centímetros cúbicos Mirad como tira Vamos, vamos, vamos Bueno, pues si podéis comprar este juego Compradle porque es una pasada Que es que por 5 euros Tenéis un juego de gran calidad El único problema que le veo Que pesa bastante Pesa unas 25 gigas O 30 gigas De descarga Pero podéis También tenéis el multijugador El online Y Y es tremendo Casi 3.500 metros Hemos subido Vamos, vamos, vamos Bueno, de momento Solamente he tenido un error Que me he salido un poquito En una curva Al principio Vale, esta curva es grande Pensaba que era cerrada Que era una horquilla Venga, venga, venga Tira Todo el rato Todo el rato estoy corriendo Más o menos En tercera y cuarta Eh, velocidad Mirad, es que a mi noro Porque no sé cómo es Y aquí si te piras Para el barranco Te piras para el barranco Eh, estos son barrancos Uf, uf Ese bache Me ha desequilibrado el coche Imaginaros caeros por aquí Por la derecha Buah Ha habido gente En la vida real Que se ha salido Y se ha pegado Unas tortas Eh, bestiales Le voy a mantener en cuarta Ahora como que parece Que estamos subiendo Más, más agresivamente ¿No? La carretera está súper bacheada Es una cosa que me encanta Porque normalmente Muchas veces Hacen las carreteras Que sean rectas Que sean muy lisas Y no, en la vida real Las carreteras están bacheadas Sobre todo en Sitios de montaña Estamos A 3760 metros de altura Seguimos subiendo No sé cómo de largo es El rally Me parece que son unos 10 minutos Con este coche Uf, uf Ese quita miedos Lo que me ha faltado Bueno, yo de momento No veo que al coche Le falte oxígeno Uf, 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 uf Uf Qué engaño Pensaba que continuaba Que no era una horquilla Frena Frena, frena, frena No sé yo si los neumáticos Se empezarán a desgastar Porque Estoy viendo que el agarre El agarre Ya no es tan bueno Como antes Estamos a 4000 metros De altura casi Todavía seguimos subiendo No sé cuánto quedará El rally Meto quinta Ahora iremos A unos 160 kilómetros Por hora Vamos ahí Dándole caña Vamos muy rápido Esto parece que es una horquilla Es que desconfío Porque no conozco Como es la parte de aquí arriba Vamos a mantener en cuarta Si tuviera un copiloto Que me fuera guiando Pues iría más rápido Pero Es que Tengo que desconfiar Porque el objetivo Es llegar Arriba de una pieza Vale Vale Ahí sí que hay una horquilla Porque está aquí también 4.000 metros de altura Vale Vale Estoy viendo que la carretera Sigue por allí Muy adelante Muy adelante Vale He metido tercera He tenido que volver a cuarta Ya no me voy a fiar Antes me he confiado demasiado Y por eso me he ido Me he ido para el barraco Es que mirad Es que podría ser Una curva Que puedes ir en tercera Perfectamente O directamente Es un Una horquilla Y te sales para el barranco Es que no lo sabes Vale Vale Estamos en meta Bueno pues he subido Con el tuyo Hasta la parte de arriba Del todo Han sido 4.000 metros De altura creo O así Me han dado 9.000 de ganancias No está nada mal Primera posición Vale Esto del error No tiene nada que ver Si le doy a reintentar Seguramente lo cargaría O tal vez no Pone que no Habría que Actualizarlo manualmente Mirad Al segundo Al segundo vehículo Le he sacado 24 segundos No está nada mal Pero Me he salido por el barranco Así que chicos Bueno pues Vamos a salir al menú principal Y espero que os haya gustado Este primer vídeo De este Pedazo de juegos Sebastián Luef Porque Está guapísimo El tema de la montaña Y además Que con el embrague Este volante Y esta planca de cambios Es una maravilla Así que chicos Si os ha gustado Votad like Suscribiros Y nos vemos Adiós Chau 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 Chau